Hola, hola, buenas noches, pues vamos a hacer ejercicio, mi esposa y yo, vamos a caminar por el área de alta brisa, yo creo que para tratar de perder todos esos kilos que ganamos en la cuarentena, en las fiestas, ya saben, pues vamos, ojalá que se puedan animar y unir con nosotros al reto, lo que vamos a hacer, porque es la rutina que nosotros siempre tenemos, por ejemplo, yo tengo esta aplicación, que es de Samsung, que, bueno, aquí voy registrando el tiempo o la distancia, exacto, la actividad también, en este caso vamos a hacer unos 5 kilómetros, porque nos vamos a ir a las torres, a las country towers, sí, exactamente, entonces lo que vamos a hacer es iniciar nuestra caminata, uno, listo, y pues vamos a comenzar, vamos a caminar por el área de alta brisa, son unos, ¿qué será?, 45 minutos, más o menos, ¿cuánto será?, sí, como 45 minutos de allá y vuelta, es una zona muy tranquila, es una zona bastante buena para este tipo de actividad, pues en general, como toda la zona norte de Mérida, siempre les presumo que por aquí es muy cómodo y muy tranquilo, aparte que se ve mientras uno camina, todo el desarrollo de la ciudad, ya sea el desarrollo comercial o el desarrollo inmobiliario, el desarrollo residencial, ¿no?, que implica estar en este tipo de zonas, que pues seguramente muchos de ustedes también gustan de hacer actividad física y deportiva al aire libre, entonces, pues, es algo que definitivamente, sí, por nuestra salud deberíamos todos implementar, ya sea en pareja, en familia, solos, pero vale la pena, a veces cuesta un poquito de trabajo, a mí me ha costado mucho trabajo, mi esposa es más deportiva que yo, miren, ahí está, ella es más deportiva que yo, a mí me cuesta un poquito de trabajo, desde que nos cerraron los gimnasios, cuando, pues, empezó todo este tema de la cuarentena, la verdad, fue un poco complicado para mí, pues, ya, ya teníamos un cierto tiempo, ¿no?, ¿qué será?, ¿cuánto tiempo fuimos al gimnasio?, ¿dos años? Sí, es que íbamos como un año, después nos íbamos a otro, por conveniencia, y así, sí, luego, dos años fue lo último que hicimos, luego cuando nos mudamos aquí por Altabrisa y uno, y ella ya se había inscrito, yo creo que estaba a punto de inscribirme, si no me equivoco, me parece que sí, cuando definitivamente se cerró por el coronavirus, entonces, pues, creo que fue una mezcla de mala suerte y apatía, porque también me resistí un poco, pues, por toda la disciplina que implica este tipo de actividad, a veces no tengo el tiempo, a veces estoy cansado, a veces simplemente no quiero, y, pues, estoy seguro que muchos de ustedes me entienden, no es sencillo, pero si no empezamos, pues, ¿cómo lo vamos a lograr, no?, entonces, pues, bueno, ahí vamos, vamos a retomar nuestra actividad física, vamos a seguir subiendo comentarios y más videos, haciendo este tipo de cosas, en toda la zona que siempre pueden ver ustedes en los videos, vale la pena, vale la pena, está muy interesante, y sobre todo, y la seguridad, bueno, la sensación de seguridad que se siente, que se tiene, perdón, aquí, en esta ciudad y sobre todo en estas zonas, no tiene comparaciones, es lo que siempre hablamos en la temática del canal y de los videos y transmisiones. No, y fíjate que yo me acuerdo de una ocasión a las 5 de la mañana me paré, porque dije, guau, sí, quiero ver el amanecer, ¿no?, de eso ya había muchísima neblina, no veía nada, no había nadie en la calle, me fui por la avenida, estaba todo oscuro, la verdad es que no sentí nada de miedo, o sea, pude hacer mi ejercicio tranquilamente, terminé, creo que eran 3 kilómetros, y súper tranquilo. Y te acuerdas que antes había vecinos que paseaban a sus perros a las 3 de la mañana, 3, 4, sí, y es real, yo también saqué unos videos hace como 2 años, caminando como a las 4 de la mañana, y la sensación de seguridad es tangible, de verdad, y, bueno, ahorita no se puede porque continúa la restricción de la movilidad por toda esta misma situación, pero en cuanto se pueda creo que vamos a volver a hacer lo mismo, para que vean cómo es en esta zona. Ya hace un año que nos mudamos a Altabrisa, y pues es bien padre adaptarse a la zona, es algo que les va a tocar a ustedes que vienen precisamente a vivir en la zona que nosotros promovemos, pues es muy cercana a esta, son pocos kilómetros de distancia, hay muy pocos minutos en auto, así que, pues sí, vale la pena, sí, seguro que ya les tocará conocer y caminar, o simplemente transitar por otros lugares, si quieren venir a Plaza Altabrisa o a todo lo que está cerca. Vamos a continuar, vamos a empezar ya fuerte nuestro entrenamiento. Estamos caminando por una avenida que lleva, bueno, estamos a la altura de un lugar que se llama Montecarlo, Vista Alegre Norte está unas cuadras antes, después sigue Montecarlo, después llegamos a uno que se llama, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero, bueno, básicamente, Altabrisa, en su zona residencial, está llena de diferentes desarrollos habitacionales, unos de ellos son privados, unos son abiertos, por ahora estamos pasando frente a los que son abiertos, que les decía, Vista Alegre Norte y Montecarlo. que al fondo empiezan como una fila de desarrollos privados, Royal Class, privada Altabrisa, bosques, creo que se llama bosques de Altabrisa también, hay muchas, una se llama Torro de Molinos, y siguiendo por esa línea, llegamos también a las Country Towers, no es una zona muy grande, es una zona muy bonita, es una zona cara para encontrar vivienda, para que se dé una idea, en promedio una casa, quizá de estas que no es tan grande, pero están bonitas, y muy bien ubicadas, no baja de los dos millones, y no hay nuevas, porque todas ya son casas habitadas, o usadas, porque este es un desarrollo, que ya tiene algunos años, si avanzamos un poco más, cuando lleguemos a toda esta fila, de desarrollos privados, que les digo, en promedio, porque lo he visto, hemos promovido propiedades de este estilo también, una casa, por decir, en una privada, como Royal Class, en promedio está entre los cuatro y medio, a cinco millones, más o menos, y lo mismo, son casas usadas, el metro cuadrado de tierra, por esta zona, es muy caro, el metro cuadrado de construcción, para ese tipo de vivienda, en esta zona, igual, sube, considerablemente, en precios, y bueno, hay mucho auge, en las torres country, en promedio, un departamento sencillo, entre comillas, sencillo, me refiero, al que tiene menos equipamiento, cuesta unos 11 millones, el más nice, el más equipado, cuesta, 17 millones de pesos, y ya están llenas, si sacamos un promedio, entre el más alto, y el más bajo, a ver, 28 entre 2, nos da un promedio, de 14 millones de pesos, el costo, de un departamento, en las torres, estamos hablando, pues, de pisos de mármol, escaleras totalmente, de mármol, en muchos casos, piscinas, techadas, amplias habitaciones, bar, muchísimas cosas, y el solo hecho, de vivir, ahí, en un desarrollo, vertical, con amenidades, de hotel, así que, ahorita vamos a seguir, avanzando, en nuestra fila, y todavía hay mucho terreno, alrededor, de hecho, ahorita vamos a pasar, uno o dos lugares, donde todavía hay proyectos, en construcción, literalmente estamos a espaldas, de Altabrisa, o sea, de la plaza Altabrisa, y de toda la zona, comercial, de Altabrisa, recuerden que por ahora, estamos, en la zona, residencial, estoy grabando, por eso, pero estaba grabando el camino, no grabaste lo de, que hermosas, si, están muy bonitas, aquí por ejemplo estamos viendo un montón de casas de todos los estilos casas modernas sobre esta avenida hay muchas también que son casas solas por ejemplo todas estas pues esta no es privada es una de las calles abiertas pero de mi lado izquierdo si hay una privada así que pues están juntas quien iba a pensar de verdad hace yo digo que aproximadamente por ahí del 2008 2009 más o menos empezó a cobrar auge esta zona en particular las casas digamos que tienen más tiempo en altabrisa específicamente aproximadamente esa edad tendrán que será unos 10 13 años quizá cuando mucho porque antes de que se abriera la plaza altabrisa todo estaba rodeado y lleno de puros montes y puros terrenos gigantescos yo en aquel entonces trabajaba cerca de la zona y me transportaban precisamente por aquí y efectivamente pues recuerden que yo soy yucateco entonces he vivido toda la vida aquí en Mérida y he visto la evolución de muchos de estos lugares por ejemplo ahorita frente a la cámara este se llama San Remo y del lado derecho pues son casas solas son desarrollos abiertos en muchos de estos casos los desarrollos tenían como que su doble versión la versión abierta y la versión privada ya uno escogía no les podría decir porque no lo sé cuál habría sido el precio de una de estas propiedades en aquel entonces o muy en sus inicios pero estoy segurísimo que debe de haber una diferencia enorme con respecto al precio actual vamos a uno que se llama Royal Class Altabrisa aquí por ejemplo es donde les decía que hace poco estábamos promoviendo una casa en 4 millones 800 para que se den una idea y era una casa usada porque ya no hay nuevas aquí ya todo está ocupado y desarrollado y a la derecha arriba ya podemos ver las torres también porque si no me equivoco estamos creo con una cuadra un supermercado local se llama super aquí también hay de estos en Gran San Pedro Cholul que también está cerca de los desarrollos que siempre trabajamos ok y vamos hacia las torres ya estamos a punto de llegar la otra vez grabé también unas tomas aéreas de las torres muy bonitas y vean toda esta fila también es desarrollo perdón es un desarrollo abierto encontraron una muy buena ubicación porque es una avenida secundaria frente a mí también hay muchos terrenos desconozco no sé si sean de uso privado o si el gobierno los tenga destinados para algún área verde específica pública aún no sé pero la zona pues es esta lo que representa estar por aquí representa mucha comodidad es un estilo de vida totalmente diferente al que podrías tener en el resto de la ciudad como toda gran ciudad y bueno como ciudades quizás no tan grandes como lo es Mérida pues a veces encontramos esos contrastes y pues lo que estamos nosotros mostrando es este lado esta cara amigable de la ciudad que afortunadamente predomina yo creo que casi en el 90 o 95% de su territorio el resto pues no es que sea inseguro pero si hay zonas en las que está un poco dispareja la situación y pues bueno es un problema social urbano yo creo muy común en muchos lugares en ciudades grandes que en ocasiones pues son los crecimientos son a ritmos disparejos y pues quienes tienen la oportunidad de estar aquí de estar en estos desarrollos cercanos pues la verdad que mejor ¿no? porque pues logramos precisamente lo que siempre se habla en los videos en el canal ¿no? que es el mejor estilo de vida para los nuestros no podemos negar que pues todos todos deseamos precisamente darles ese estilo de vida y pues por acá es muy tranquilo nosotros hemos criado a nuestros hijos por acá nuestra familia está establecida en esta zona y pues ¿qué tal? ¿qué tal la zona? ah, se acababa sí definitivamente hemos estado en algunas partes de la ciudad son diferentes realmente aquí está cómodo como comentabas y muy seguro es que eso es lo que yo siempre te documento ¿no? tú que eres mujer a veces sales sola ya a mí me fascina salir con mis audífonos de música me pierdo y hago mi ejercicio entonces yo me quedo muy tranquila porque si yo no estuviese tranquila no llevo audífonos la verdad porque pues tendría que estarme cuidando no es que no me cuide pero no estoy no me siento en riesgo va no me siento preocupada o ansiosa de que ¿quién va a salir? no, no, no súper light como ahorita súper tranquila y aunque no estuvieses la verdad también me sentía muy tranquila de estar haciendo mis recorridos y aquí por ejemplo podemos ver que no hay gente realmente pero pues está muy tranquilo no hay nada de verdad tiene que preocuparse y en cuanto a los niños sí ellos felices de la vida pueden ir andar en bicicleta también bastante tranquilos y cuidados entonces qué bonita se ven las torres ya iluminadas por la noche todo el entorno es muy bonito aquí unos metros adelante hay un terreno que está ya siendo limpiado ya está siendo despontado porque ahí se va a construir un lugar que se llama monumento que es un complejo de departamentos de primera como todo lo que está por esta zona ahorita vamos a pasar de frente también vamos a tener ese proyecto definitivamente son lugares obligados a visitar si las personas buscan un depa en esta zona vale mucho la pena espaldas mía está plaza altabrisa a dos cuadras hay un semáforo que divide la plaza del hospital de alta especialidad y también a un lado está el hospital privado Star Médica y precisamente atrás es donde está la zona de altabrisa la zona comercial ahorita nosotros estamos en la zona residencial ya se los comentaba desde el principio lo que ya está listo aquí de monumento el complejo que les decía es el showroom ya creo que ya hay una muestra aquí abajo porque en sí todavía el desarrollo no está listo pero ya se puede ver si uno viene a la caseta o a la oficina ya nos muestran cómo quedaría aquí está showroom monumento y aquí está la oficina de ventas pues muy fiel al estilo de la zona ahorita no se ve muy bien en días de noche pero atrás de donde están estas letras y estas lonas está el terreno que les digo que ya ya fue desmontado porque ahí se va a construir el complejo a ver vamos a ver precisamente este es el concepto vertical departamento salcadriza en preventa tengo que venir aquí de día para que ustedes vean y vamos a venir a preguntar para que nos expliquen cómo va a quedar la mecánica pero sí ya está siendo despejado este lugar y pues en general esta es la zona no es ni muy grande ni muy pequeña bastante cómoda y bastante tranquila y segura a mí siempre lo digo me encanta no lo voy a dejar de repetir y pues se disfruta se hace más ameno el ejercicio y la actividad estando estando por aquí y sobre todo con ese entorno tan cómodo bueno pues ya después de un buen rato ya por fin terminé casi sin aliento no es cierto sí me falta el aire un poco pero bueno es el cubrebocas y la falta de costumbre definitivamente en volver a retomar y pues a ver voy a checar exactamente cuánto tiempo hicimos a ver les repito que yo estaba usando la app de Samsung Health dice que hice llevo uno una hora diez vamos a finalizarla dice que batí mi record está diciendo que hice cinco puntos diecinueve kilómetros una hora diez fueron caminando fueron caminando esto fue caminando perdón trescientas veintitrés calorías una hora diez con veintiséis segundos fue lo que duró el entrenamiento y en realidad toda la vuelta duró una hora y media pero esto fue porque pausaba unos momentos para grabar pues estuvo bien padre ojalá podamos todos mantener este ritmo y pues sí les recomiendo la la aplicación si la pueden utilizar y si no la necesitan que bueno y bueno quisimos salir un poco de contexto para variar en el canal ojalá que también podamos animarnos todos a retomar actividad física a no dejarnos ganar porque para muchos la contingencia sigue ya ven que muchos estados están en semáforo rojo y muchos nuevamente ya cerraron actividades entonces pues les invitamos a que se a que se unan con nosotros no olviden suscribirse al canal queridos amigos voy a seguir subiendo videos en los desarrollos pues me despido les habla Jorge de Casas Exclusivas Mérida mi esposa Elizabeth pues hoy salimos a pasear y hacer un poco de ejercicio recuerden suscribirse nuevamente activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subimos video nuevo nos vemos hasta el siguiente video adiós ¡Suscríbete!